Oye tía, cuenta la leyenda que dentro de ese bosque se encuentra un dragón bien furioso Uy mi hijita, que tenés mucho cuidado porque el dragón monta fuego por la boca y nos puede quemar Es verdad tía, tenemos que tener mucho cuidado Tía, mire, el dragón acabó a salir de su cueva Uy, nos va a quemar Oye tía, tía cuenta que es la casa de los pitufos Sí, mi hijita, la ventana se acabó de asomar que es como un mayor Eso es verdad tía, vamos a ir más de cerca ¡Pitufo! ¡Pitufo! Mire tía, acabó de salir todos La máscara que se lleva a las personas Íbamos caminando muy feliz pero de pronto escuchamos un sonido muy extraño Y así fue, era esa máscara que nos estaba llamando Así que la cogí y no vas a creer lo que pasó Comenta qué harías tú si encontraras una máscara como esta Uy hermana, te diste cuenta que Mario Bros se convirtió en Winnie Pooh Uy hermana, estoy de seguro que van a tener mucha miel Vamos a pedirle un poquito, vamos a pedirle un poquito Mario Bros, regálanos miel Mario Bros, regálanos miel Miren más, de ahí que voy a salir, mira La niña zombie Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? Uy sí, amiga, hay otro Así que las chicas tenían mucho miedo Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? Encontraron al monstruo del mar Oiga tía, si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar Parece que es un monstruo Uy sí, mi hija, esto me da mucho miedo No puede comer No puede comer, no puede comer Oiga tía, si yo cuento que ese monstruo se va a comer al surfista, mire ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? Niña, sí, sí, te encontré ¿Qué estás haciendo aquí? Yo me sé, es que estoy viendo un chico que me gusta ¿Te gusta un chico? ¿Quién, quién, quién? Uy Te le voy a decir que te gusta Te le voy a decir, te le voy a decir lo delito Encontramos al ardillo juguetona ¿Estás dando cuenta que se está poniendo acá de ese árbol? Uy sí, a mí es una linda ardilla que es juguetona Uy, va posible que también juegue con nosotras Y ya está jugando con nosotras Ardilla mejor con nosotras ¿Qué está saliendo? Mira ¿Tú la quieres conocer? El duende secó las palmeras Amiga, ¿sí te diste cuenta que el duende secó esa palmera? Uy, sí, amiga, ¿será porque alguien me ha enterrado el loro? Uy, quizás, amiga, vamos a decirle que no lo seque El duende no se queja esa palmera El duende no se queja la palmera Mira, amiga, que ya fue tarde porque ya lo secó ¿Tú crees que debemos irnos a este parque? El niño que desperdiciaba el agua a este parque Mamá, ¿se se da cuenta de ese niño que está gastando el agua? Oh, sí, mi hijita, vamos a llamar la atención porque nos podemos quedar sin agua Bueno, mamá, pero vamos a decirle que no Niña, no gastes el agua a este parque Niña, no gastes el agua a este parque Mira, mira, que no le importó ¿Tú crees que está haciendo bien lo que dice este niño? Encontramos al monstruo de la noche Mamá, ¿se se da cuenta de que ahí está el monstruo de la noche? Oh, sí, mi hijita, ¿te puede llevar? Ay, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a escondernos Mamá, ¿se se da cuenta de que ese monstruo de la noche nos está observando? Oh, sí, mi hijita, mira que ahí está ¿Tú crees que viene por nosotras? La tierra se comió al duende ¿Ves, si te diste cuenta de que ese duende está acabando en esa tierra? Sí, Martita, tengamos mucho cuidado Uy, es verdad, mamá, mi hijita, es muy tarde porque la tierra se lo comió al duende Sí, mira ¿Tú crees que algo extraño va a suceder?